estamos con un vídeo más amigos ahora les voy a enseñar cómo instalar este filtro antizarro es el segundo que vamos a instalar y ya tenemos buenas referencias con respecto al primero me dicen que si funciona muy bien aquí la cuestión es que el fabricante nos da las indicaciones de que debe ir instalado en línea pero máximo a una o mínimo más bien a una distancia de un metro de nuestro hidro para que surta efecto sus metales que lleva ahí internamente esto es lo que vamos a hacer ahorita amigos vamos a cortar nuestra tubería para alargar aproximadamente 60 centímetros del hidro esa sería la distancia requerida por el fabricante miren esto es muy sencillo aquí tenemos ya nuestro termofusora vamos a empezar a conectar nuestros coples ya que funciona o más bien la instalación va con dos coples de una pulgada es la salida que viene pues ya está instalado amigos miren esto es muy sencillo aquí lo estamos recomendando ya que pues como les comentaba parece que si funcionó pues con esto finalizamos miren es muy sencillo esto recomiendo ampliamente espero les guste gracias y hasta la próxima